¿Quién es el hombre más cómico de la televisión? Eugenio llega a las tardes del mes Por qué se volvió, también que se mire Corte, corte Horrible, horrible Me quedaron deliciosas, amiga Si los luchadores pelean en la arena ¿Por qué no se les mitan los calzones? A divertirse en las tardes del mes Lunes a viernes desde las 4 Solo intervención